¿Y a quién le cantás? O sea, ¿quién es el destinatario? No sé, cuando uno canta, muchas veces cuando uno escribe, tiene que verle la cara a esa persona. A veces es como para toda la gente, a veces para que alguien se identifique con lo que vos sentís, y a veces es para alguien. ¿Tenés ahí un destinatario a quien le hablás? Sí, mis canciones de amor, todas tienen nombre y apellido. Ok, mirá. Vio distintas chicas que fueron pasando por mi vida, y las canciones de Trap son como freestyles. Yo hace dos años ya que he grabado todas mis canciones improvisando, no escribo ninguna canción, y lo que me pasa con esto, si le querés poner una cara, podría ser a veces la del hater, a veces es como dejándole las cosas claras al que tira la mala, al que no banca, al que no apoya, ¿por qué no hago no bancar? Si no te gusta algo, mirá para otro lado y listo. ¿Entendés? Al que viene a tirar la mala y decir algo así, a veces se le responde, a veces se le habla muchas veces. Y después ya salen freestyle, son como yo hablando de mí mismo, yo hablando de mí, de cómo soy yo, de qué quiero ser, de qué quiero ser en un par de años. Me quedé con eso del hater, ¿no? ¿Te pega mal los comentarios haters? ¿Te la bajan un poco? ¿No le das bola, los estimás y seguís? ¿O los tomás para decir, bueno, hay gente que está pensando esto de mí, capaz debería ser un poco de otra manera? ¿O no? No, no, es inevitable, o sea, por cómo funciona el cerebro humano, vos lees 10 comentarios buenos y uno malo y te quedás pensando en el malo, o sea, el que te dice, no, no, a mí no me pega el comentario malo, en realidad, no lo lee, no le presta atención, o lo que sea, pero no es que se lo cruzó, lo leyó y le prestó un poco, ¿viste? Pero bueno, igual está siempre, yo estoy trabajando siempre en no tomarme las cosas personales, claramente, porque la opinión de otro no tiene nada que ver con todo lo que hago yo, ¿viste? Entonces, nada, en general es un limbo entre eso, entre cruzarme un comentario y tomármelo personal, o saber surfearlo y no tomármelo personal, pero nada, es difícil. Leí por ahí que... Y muchas veces termino en salir a responderle en canciones, que es mi forma... sí, obvio también, bueno, de responderle... De descargar, ¿no? De drenar todo esto que te va pasando, y es válido. Leí por ahí también que utilizás un poco de meditación, ¿puede ser? Sí, sí, todos los días medito, es lo primero en el día, medito 20 minutos en general, y... Muy bien. Y... Y nada, ya voy más de un año, o estoy llegando al año justo de estar haciéndolo casi todos los días, hice como 300 días de todos los días, y después pifié un par, no te voy a mentir, y... Pero nada, me cambió la vida, me cambió la vida, a los seis meses, particularmente, a los seis meses de hacerlo todos los días, dije tipo, che, me siento distinto. Pero antes no me había dado cuenta, sí, sí, sí. Así que nada, me ayuda mucho a manejar mi energía, ¿viste? Porque si no se te... Me ayuda mucho a manejar mi energía, porque si no se me dispara mucho, tipo, con la vida rápida que considero tener, ya que sé, yo hace cuatro años que cada dos semanas me pasa algo que, pum, cambia, y estoy apuntando para otro lado y estoy en otra. Cada dos semanas me siento otro, me siento distinto, miro para atrás y digo, guau, mirá lo que querés decir, dos semanas. Entonces, es estar claro, es poder estar más presente, más en el momento presente, teniendo claro qué es lo que está pasando ahora y no en el pasado ni en el futuro. ¿Y de acá a las últimas dos semanas qué crees que cambiaste? Y mucho, 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 mucho. Me pasan muchas cosas en mi vida amorosa, en lo personal y también me pasó de estar conectado en Twitch, por ejemplo, con La Manada, con mi público e hicimos música en vivo, nos pintó hacer canciones en vivo, hicimos dos canciones terminadas, increíbles, estamos preparando una EP, empezamos, o sea, siempre proyectos nuevos, ideas nuevas, viste, todo el tiempo, o sea, eso. Me encantó, no te olvides de eso porque ahora lo vamos a retomar, pero me quiero quedar con algo que te dijiste hace un ratito, que muchas de tus canciones son freestyle, ¿no? Y ahí en el freestyle empezás a, como a volcar lo primero que se te viene a la cabeza. Total. A veces te encontrás con cosas que decís, que decís, ¿de dónde salió esto? ¿Dónde lo tenía? ¿Tipo esto lo dije yo? ¿Por qué lo dije? ¿Te pasa un poco? Sí, alguna que otra vez sucede eso, no es tan habitual eso, porque en general viene más de la creatividad de uno, ¿viste? O sea, eso mismo, yo me pongo a crear, me pongo a freestylear y quizás tomo una frase con la que quiero arrancar y ahí ya arranco y ya sé de lo que estoy hablando, ¿me entendés? Claro. En general, en general pasa más así, pero sí, más de una vez, o sea, me sorprendo con algo que, desde mi creatividad, que digo, mirá qué, me encanta esta barra o algo así, eso. Bien, ¿y eso ahí tipo, lo escribís, lo bajás, lo vas grabando, ¿cómo haces eso? No, grabo de una, claro, la forma se llama punching, en Estados Unidos, punching, que es improvisar línea tras línea, o sea, grabás una línea, o sea, tirás a grabar e improvisás una línea o todas las que puedas, ¿viste? Una, ponele, y una tras la otra, así hasta terminar, bueno, y así hicimos una canción el otro día en Twitch en vivo, o sea, improvisamos, y yo cuando me estaba quedando, cuando me conecté con el otro de vuelta, cuando me estaba quedando, cuando me quedo sin rimas o algo así, la manada me ayuda, ¿entendés? Me tira todas las rimas y todo lo que sea, o me tira ideas de por dónde ir, entonces hicimos dos canciones que están muy buenas, y nada, estamos preparando más, seguramente vamos a estar haciendo mucha música ahí en Twitch, es la idea, eso.